Hola, hola chicas, bienvenido a este nuevo video El día de hoy un videito más de limpieza, organización, compritas Ya saben, todo lo que vamos haciendo en el día para que ustedes me acompañen Chicas, adivinen que la semana pasada les quería grabar un pequeño videito acerca del monedero electrónico del Chedraui Y pues bueno, ya se los grabé y todo, era un pequeño clip pero empezó a llover bien feo, se escuchó muy feo En un sorteo se los quiero explicar bien para que ustedes sepan como se ocupa el monedero por si algunas no saben Y pues realmente a mi me sacó de un apuro ese día porque compré lo de la cena En un sorteo les voy a mostrar todo eso, voy a lavar trastes, acabo de venir a trabajar, estoy muy contenta como pueden ver Pero adivinen que, pura tragedia, ayer, ahorita ya estoy contenta chicas, pero ayer estuve chille chille en la noche Me caí chicas, me caí y todavía me rasponé, ahí tengo un raspón, tengo un raspón aquí Me pegué en lo de la espalda y tengo el raspón abajo donde están, tengo lo de la pierna, la rodilla y mi piecito Chicas, según yo en la noche, me pasa por no prender la luz, la verdad Iba a dar mi paso en la noche, ya era noche madrugada, como 12, 12 y media de la noche Y yo no me di cuenta que no era como que el firme, sino era una tabla Y yo al querer pisarla la tabla se me vino, como que se balanceó, se me vino Y no sé cómo le di la vuelta al caso que terminé cayéndome pues para atrás No, santo, trancazo que me metí chicas, hoy en la mañana yo estaba como media chueca No sé, y la verdad no quería ir a trabajar, pero pues no me quedas de otra, ¿verdad chicas? Porque pues en todo caso no pudo faltar nada más porque sí, o sea, me caí y así Y sí me dolía, pero no podía faltar nada más así, tenía que ir al hospital, a que me hicieran una incapacidad Y luego por eso pues la verdad no pasé ni una incapacidad Y pues ya, nada más es perder el día y pues perder este, pues sí, perder el día Y sin una cosa ni otra, no me tocó otra más que irme a trabajar Vean, me duele un poquito el pie como para recargarlo, ahorita estoy acá recargada Pero pongo más el peso en un lado que en el otro Yo siento que me pegué más en lo que es el lado izquierdo Tengo más raspones en el lado izquierdo, como la rodilla y el pie Siento que ahí fue donde cayó todo el peso, no sé Y me duele chicas, me duele Ayer me tomé un niclofenaco Y pues sí, como que mejoró el dolor A lo mejor he tenido un poquito más de dolor ahorita Y soy soportable porque pues me fui a trabajar Y ahorita ya vine, no me voy a hacer gran cosa Voy a lavar nada más los trastes y ya chicas Porque pues les digo que tampoco me quiero andar forzando mucho Y pues ya, esa es la triste historia De lo que me pasó ahora chicas Me caí y pues, ay bien feo la verdad chicas Pero pues espero, este Me dijeron que me van a poner marihuana al rato de la noche A ver si cuando se me baja un poquito lo inflamado de mi patita Tengo un paquete igual que les quiero mostrar Que ayer me llegó del Shane Ni siquiera lo abrí chicas Como ya me había caído, ya no quise hacer nada Y tengo ese paquete que abrir Así es que pues bueno chicas Acompáñenme en este pequeño mini vlog Este, acompáñenme a lavar los trastes Ahorita les muestro lo del pedido Y así, así es que pues bueno chicas Acompáñenme en este día 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 Gracias. 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 chicas, esa noche estábamos viendo que íbamos a cenar tengo sed ahora sí chicas ya volví, disculpen esa noche estábamos buscando que íbamos a cenar y estábamos viendo que comprar y la verdad no tenemos tanto dinero chicas de los últimos es de la quincena en los que ya no sabemos ni que ni de dónde sacar chicas este monedero te saca del apuro yo me acordé que tenía monedero electrónico y que tenía dinero en mi monedero y le dije al gordo, ¿sabes qué? voy a checarlo y para checar tu monedero solamente tienes que mandar la palabra saldo acá les voy a dejar el número que tienes que mandarlo mandaste esa palabra en mayúsculas y ahí te ponen cuánto tienes de saldo por si quieres consultarlo aunque de todas maneras en el ticket también te viene hasta abajo cuánto llevas ahorrando en ese monedero el casco yo tenía 91 pesos más o menos y pues bueno chicas fue mi oportunidad de ir a sacarlos ahorita les voy a poner aquí los clips para que ustedes vean lo que yo estuve comprando miren, esto fue lo que estuve trayendo y ustedes pueden creer que esto fue 81.56 realmente sí, este, ya está todo muy caro ya traemos poquitas cosas pero bueno, aquí está el ticket ahora sí que todo fue patrocinado por Chedraui como pueden ver mi manja de res en 54.25 es esta de por aquí son alrededor de tres piezas para nosotros ahorita está súper bien de ahí sigue Chile Serrano fueron 2.41 solo fueron esos cuatro chiles de ahí seguimos con Tomate Saladet fueron 12.24 como pueden ver ahí el kilo estaba 21.40 y fue este un total de 12.24 son 2, 4, 5 piezas de jitomate y ya por último la tortilla blanca que fueron 11.96 y pues es un kilo de tortilla realmente está súper bien esta de por aquí y ya es un total de 81.56 como pueden ver aquí en el ticket y como pueden ver aquí sé que fue pagado con tarjeta así aparece cuando es pagado con lo del monedero electrónico y me queda todavía un saldo de 10.73 todavía está muy bien todavía tengo un saldo ahí pendiente y que voy a seguir acumulando y pues bueno ahí está chicas para que ustedes vean más o menos cómo es esto de comprar con lo de los puntos o con el monedero electrónico que te da Chedrao del monedero de mi Chedrao por si tienen alguna otra duda o algo así aquí ahorita me pueden comentar y se las estaré contestando ya que yo tengo años ocupando esos monederos porque mi mamá pues trabaja en Chedrao entonces tengo años desde que estaba chiquita como no sé como 14-15 años que ella me enseñó a ocuparlos y que yo iba con ella a comprar y después yo iba solita a hacer las compras y pues yo tengo ya como que más experiencia en todo lo del Chedrao por eso les digo que antes pues si lo ocupaba mucho o todavía no tanto porque me quedo un poquito más retirado pero si es una buena opción pues si consumes muy seguido en Chedrao y pues para que tengas como que esa recompensa ahora sí vamos con lo del chain como pueden ver el patete está sellado no lo he abierto lo quería abrir con ustedes igual hoy tenía que ir a entregarle a una chica pero me duele mi piecito chicas y como para caminar y también me duele un poquito la muñeca entonces pues como que para caminar pues no yo creo si viene temprano el gordo de trabajar pues le pediré que me haga el favor de llevarme mejor al rato que venga y pues sí chicas otra cosa del chain me preguntaban o me siguen preguntando mucho que como se gana con el chain chicas chain, chain, chain como ustedes lo conozcan chicas les dejé un video en específico se los dejo en la cajita de descripción pero pues todavía no le cachan mucho pues básicamente es con los cupones con los cupones todo depende de lo que tú compres en chain la verdad es que entre más gastas más ahorro te dan esa es la verdad hay descuentos desde mil pesos tú puedes ir haciendo tu descuento o hay descuentos de algunas youtubers algunas creadoras de contenido que son de 15% de descuento también están los descuentos que son las ventas flash como que nada más unas horas ciertos productos están más económicos y lo que si hay es que el envío es gratis a partir de 100 pesos nada más tienes que pagar tu garantía que son 20 pesos y pues bastante bien chicas la verdad yo ahorita he tenido algunos pedidos no me quejo chicas porque gracias a Dios todavía tengo algunos pedidos yo no cobro lo que es ya el envío como les contaba al principio que cobraba 5 pesos extra ya no cobro nada pero sin embargo si tengo un margen de ganancia pues es por los cupones el cupón más grande que creo que he metido es del 30% me he metido cupones más grandes que eso me parece porque todavía no llego a hacer una cantidad muy grande de venta si algún día llego a hacer una compra más grande se la estaré compartiendo pero por el momento mi cupón más grande ha sido del 30% pero por lo regular mis cupones son del 20% o del 25% que son los que ocupo más frecuentemente la primera prenda que está aquí viene en una bolsita con su papelito ah ya sé es una playerita no la quiero doblar mucho chicas es una playerita color beige que dice California está súper bonita talla mediana no es mía voy a vender de mi clienta está súper suavecita chicas pero para calarle la calidad está muy bonita no la quiero doblar mucho aquí les voy a poner la imagen de cómo es esta playera en la plataforma la tela vale la pena se siente como un algodón suavecito muy bonita chicas muy bonita es normal es una playera normal no es para nada oversize ni nada está bonita les digo que como no es mía no me gusta maltratar mucho el paquete ahí está vamos con la que sigue este 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 sí es mío chicas este se los muestro miren este es mío yo tenía ratito esperándolo como venía todo hecho bola yo dije ¿qué es esto? qué bonito está qué bonita la calidad los voy a poner un poquito más atrás para que lo vean ahí está miren ya vieron qué es es un traje de baño está precioso chicas está precioso la tela está bastante bastante cómoda de la tela de trajes de baño lo que siento es que tiene sí chicas tiene copas tiene copas esto está interesante porque pues si estará como que más cómodo traer la copa y que no se te esté moviendo nada ahí miren qué bonito de abajo no tiene este los broches de abajo ahora sí que te lo pones de abajo te lo subes y de aquí te lo abrochas te lo cierras más bien me gustó mucho el contraste de colores chicas ustedes díganme qué bonito está como saben es para mis clases de natación y yo la más contenta del mundo ah yo no les he contado eso chicas fíjense que fíjense que estoy muy contenta ahorita que les estoy grabando es jueves hoy es jueves mañana me toca mi clase de natación pero no sé si vaya chicas porque me duele mi pie voy lunes miércoles y viernes si no pues iré el próximo lunes pero todo depende de cómo me sienta para mañana es que les digo que pues sí me caí feo sí me caí feo porque pues hasta se me hinchó mi piecito pero sí ya lo estaba esperando sí tardó un poquito en llegar es que últimamente los paquetes me están estoy pensando me están tardando más de 15 días han tardado como 20 días aproximadamente en llegarme los paquetes pero está muy padre ese traje de baño todo lo demás es de clientas eso nada más es lo que había pedido yo porque me necesitaba un traje de baño vieron que el naranja que compré les dije que me costó mucho encontrarlo ya sé qué es esto chicas qué bonito qué bonita calidad es un vestido entero de los básicos qué bonito hasta a mí me quedaría chicas qué bonito contraste hace está muy bonito está muy muy bonito es vestido largo me lo pidió una clienta está bien padre chicas está muy padre como para alguien que esté delgada y así se le vería bien padre porque son de los vestidos súper ajustaditos al cuerpo la calidad también está preciosa como pueden ver es una tela gruesa sí chicas no transparenta para nada esta calidad sí está muy 10 de 10 por aquí igual les voy a dejar la imagen para que ustedes vayan viendo pues el producto y el último es un short como una bermuda más bien sí como una bermuda algo formalita sí ya la estoy viendo algo formalita sí no sé chicas esta sigue haciendo la tela diferente como tela satinada como tela de pantalón de vestir pues sí formal una bermudita de color verde militar o no verde olivo más bien verde olivo por ahí también les voy a estar dejando la imagen para que ustedes le vayan viendo le vayan calando el producto y pues sí está muy padre chicas y eso sería todo lo que me estuvo llegando tengo que ver para poder entregar mis piezas que estas piezas fíjense que nada más una playera es la que me falta que me paguen pero lo demás está pagado chicas ya nada más es para entregar muchísimas gracias a las que me hacen el gasto chicas muchísimas gracias por apoyar este pequeño emprendimiento y pues bueno chicas creo que ya con los clips que ya les estuve metiendo creo que ya se hizo algo larguito ese video pero gracias por estarme acompañando y quiero una chamullada se me antoja una chamullada vamos a una chamullada y ya despedimos el video sale